Vecinos del barrio San Pedro, de la ciudad de Encarnación, corrigieron literalmente a un malviviente a punta de machetes. Intervención en una agresión contra la integridad física, herida presumiblemente con arma blanca o otros objetos, ¿verdad?, cortante. Siendo víctima, el señor Víctor Rubén Chávez Ramos. Es el supuesto autor. El supuesto autor es el señor Víctor Rubén Chávez Ramos, tiene 36 años, y la víctima es Matías Maidana Galeano, 20 años. Según personal interviniente, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Entre las 11 y 12 horas aproximadamente, según manifestó el supuesto autor, que estaba en persecución de su víctima, y al ingresar a su domicilio tuvieron una discusión y posteriormente probablemente había ocurrido dicha agresión, pero no se encontró ningún elemento de que él habría ocasionado con el elemento con cuchillo o con otros machetillos, porque el supuesto autor negó los hechos, pero el personal interviniente, a través de las denuncias de los vecinos y de otras personas, manifestaron que fue el autor de las heridas. Cabe resaltar que nosotros, al constatar la identidad de los mismos, ambos sujetos, tanto víctima como victimario, poseían antecedentes, varios antecedentes policiales. Se comunicó en tiempo y forma al fiscal de turno, en donde el autor se encuentra detenido en esta comisaría. Ahora, el motivo, comisario, se habla de que este Matías sería el autor de un supuesto hecho de hurto, y ellos fueron a increparlo allí en su casa. Según mencionan, supuestamente que él habría ingresado en su domicilio y que le había arrebatado varios objetos como prendas, razón por la cual él le siguió, ¿verdad?, y hasta llegó a su domicilio. Y ocurrió el hecho mencionado. Ahora, ¿qué pruebas él pudo mencionar, por lo menos de que esta persona podría ser el autor de este hecho mencionado, de hurto de prendas en este caso? Según manifiesta él, que tiene cámaras de video, de circuito cerrado o filmaciones, según manifiesta el autor, ¿verdad? Pero la víctima, según manifiesta, también, ¿verdad?, dijo que le increspó sin razón y que también ellos ya se conocían, ¿verdad?, anteriormente y que, por cuestiones particulares, ¿verdad?, tuvieron una discusión. Entiendo. Mucho por investigar todavía, comisario, con relación a este caso. ¿Un poco claro todavía hasta el momento? Así mismo, es un poco claro, todavía no está dilucidado el caso. Nosotros vamos a seguir con nuestras investigaciones, averiguaciones, esperemos dar con más cosas positivas, ¿verdad? En este caso, el agresor, como el agredido, cuentan con frondosos antecedentes policiales.